Una vez que mi venganza tome forma Sabrás de que estoy hecho y llorarás Una vez que mi venganza tome forma Te lo juro que te arrepentirás Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó Una bala vio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató Ya no te pertenezco y ese es tu castigo No despertar ni una noche más conmigo Lo hecho, hecho está y nada me arrepiento Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento Sufre como yo sufrí, sufre Llora como yo lloré Y llora, llora, llora Luego mando por mis cosas Por lo pronto me llevo a la camioneta ¿Es todo lo que tenías que decirme? Yo me callé mucho tiempo y no pienso seguir así Beto, tú no puedes contar nada porque si hablas me dejarías ante todos como si yo fuera una... Como una cualquiera que engañó a su novio con el peón de la hacienda Mira, no te hagas la digna que no te va Tú y yo nos vamos a seguir viendo Porque a quien damos es a mí Ya, apágale y vámonos Vágame ¡Eres un poco hombre! ¿Pero te gustó o no? Que una vez entén en la clase hijita que tienen Tu educaíta Muy fina Y muy sueltita cuando se trata de poner el cuerno al novio, ¿no? ¿O qué? Suéltame ¿Tú? A mí me respetas Pues tú, a mí también Y si quieres gritar, pues grita Que todo el pueblo se entere una vez lo que tú y yo tenemos, ¿no? Claro ¡Cálmate! ¡Te volviste loca! ¡Eres una tarada! ¡Te vas a casar en unos días! ¿Y te metes con este mugroso en tu cama en nuestra casa? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Si tú no comentas nada Rafael no tiene por qué enterarse, mamá Esto es para que te ubiques y vuelvas a tu realidad ¿Qué quieres? Que al imbécil este se le vaya la lengua y le diga a todo el pueblo que eres la prostituta del momento ¿No tienes vergüenza? ¿Y eso que la desalmada soy yo? Déjame te explico Maldito mentiroso Eres un desgraciado O también por ser pobre te le trepaste a mi madre para tener todo esto ¡No! ¡Basta! ¡Nosotros nos vas a respetar ya sea por las buenas o por las vanas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se deje esta vieja! ¡Está haciendo bien su chamba! ¡Mira nada más cómo te tiene! ¡Echo un bruto! No te respondo con quisiera nada más por respeto a mi madre No me sigas provocando porque te juro que me vas a encontrar Soy Isabela Gallardo, la prometida de Rafael No, 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 la ex prometida de Rafael Porque él decidió ya no casarse Porque tú fuiste de arrastrada a meterte entre nosotros No estoy de humor para... ¡No, no me toques! ¡No, no me toques! ¡No, no te vas con Rafael o te las verás conmigo! Si estás ardida, Isabela, es tu problema Tú eres mi problema porque es una maldita revista ¡No me digas revista! ¡Este infeliz! ¡Don César, no te metas! Ah, pero mira cómo lo defiendes Hasta parece que... ¡Cuidado con lo que vas a decir, Rafael! No, es que si yo entiendo tu desprecio Tus acusaciones sin sentido ¿Desde cuándo andas con estas decim... ¡Cállate! Nunca había duda que aparte de ser una desarmada Ya veo Sigue sentida porque David prefirió salir conmigo Porque no te conoce ni sabe lo que en realidad eres ¡Oiganme! O sea, macas del demonio también se van a romper las medias ¿Ustedes o qué? ¿Por qué le pegaste a Sandra? Pues si no piensas decírselo, yo te ayudo La cosa es muy sencilla Clarera prostituta A menos que sea verdad que eres amante de mi papá Y viniste a verlo a él ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa No lo somos Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad Pero a ti estoy harta, harta de cubrirte No, lo que pasa es que te mueres de celos Porque estás enamorada de Rigoberto ¡Eso es! Pues sí, sí, sí es cierto Lo amo y te lo digo de frente que regresé para luchar por él Además, Gabriel sí sabe lo que busca en la vida Y no se lo va a pensar tanto si me quiere para su mujer ¿Ves? Por eso no me puedo casar contigo, Mari Todavía no sales del cascarón y ya quieres poner huevos Mira, yo no sé si fue primero la gallina o el huevo Pero mejor ya déjalo así Total, tú y yo ya no hacemos nada Es más, nunca nos fuimos Pero es la única manera de que ustedes van a parar con esta locura Ni le marques a Isabela porque me creé su celular Se acabó, Julia No voy a esperar hasta que terminen muertas o en la cárcel por tu ambición Cállate, imbécil, idiota, poco hombre, maldito idiota Por tu culpa le vamos a perder todo otra vez Claro, por la señora Leticia Porque a ella le va a doler mucho que hayas traicionado a su hijo con esa muchacha Pues por la señora Leticia me da pena Pero con todo eso voy a seguir mis planes Y no le hace que tenga que enfrentar a cualquiera Hasta a ti es que me atravesas en el camino Pues no te creo nada Así que ándate con mucho cuidadito Si no quieres que todo el mundo se entere que las hectáreas que te quedaste Pertenecian a César Franco Tú se las quitaste antes para dárselas a tu amante en turno ¿Ya se te olvidó? Además yo tengo las pruebas de que quemaste a su hija para quedarte con esa tierra No sabes cómo quisiera destruirte Pero no lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque eres igual de cobarde y poca cosa que tu padre ¡Mora toque! Ni siquiera tienes el valor para enfrentarme a mí ¡Cállese! Porque Brenda es una dama Pero yo no ¿Cómo no te atreves a pegarme a mí, infeliz? Sí, después, después te veo Permiso, suegra No estoy dispuesta a perder los laureles por tu estupidez Una más Y mando a matar a ese imbécil, ¿entiendes? Pues me voy a cobrar un poquito de lo mucho que te debe Después de esta noche tú y yo vamos a empezar una vida juntos Sí, una vida nueva, papá No voy a seguir No voy a seguir No voy a seguir Escúchame, papá Escúchame, escúchame Confía en mí Confía en mí Sí, nada más quise traerle unas flores a Rigo Él siempre se frotó muy bien conmigo ¿Por qué? También fue uno de tus muchos clientes Fosa Se me fue la lengua Y pues ni modo Mejor Así me di cuenta que tan fuerte era el amor de David por mí Y quiénes son mis verdaderos amigos Pero llévate este recuerdito Para que no vuelvas a soltar la lengua sin pensar Así que la pobre de Leticia No se ha echado en el rostro ¿Te imaginas? Y esa tonta supiera desde cuándo Si no se mantiene así Mileti, mi amor, déjame explicarte Mileti ¿Pero qué te pasa? Aquí tienes tu arete Para que completes el par traidor e infeliz Ese arete no es vivo Debe ser de Sandra o de Fernanda De cualquiera de ese rato ¡Lárgate de aquí, víbora! No te quiero ver de nuevo arrastrándote por mi casa Eso mismo debió pensar, Santiago La última vez que lo vi ¡Cállate! ¡Ven acá! ¡No me vas a coger! La policía ya se lo llevó a la cárcel ¿Cómo? ¿Cuándo lo agarraron? Ni modo, de Salma Ahora tendrás que ir a la cárcel A hacer visitas conyugales Eres muy impuesto, Rafael Y solo ruego a Dios Que tanto odio sin sentido No te convierta en tu padre Necesito que le digas a David Y a todos los que quieran oírte Que todo esto es mentira ¿Qué te pasa, tía? ¡Tú mira! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, tía! ¡Déjame! ¡Déjame, tía! ¡Agráñate, tía! ¡Déjame, tía! ¡Agráñate, tía! ¡Gracias!